Seguro ya has escuchado mucho del Redmi Note 7, un teléfono que por el precio y sus características tienen mucho de qué hablar, el día de hoy lo tenemos en el canal y vamos a conocerlo. Bien, iniciemos con el diseño, que sin duda alguna es bastante llamativo con un patrón de diseño muy habitual a lo que estamos acostumbrados. Contamos con materiales de construcción en cristal, Corning Gorilla Glass 5, que en la mano se sienten muy bien, aunque no es del todo ligero como me gustaría, contamos con unas dimensiones de 159.2 x 75.2 x 8.1 milímetros y un peso de 189 gramos, como vemos no son las mejores dimensiones del mercado, sin embargo no está nada mal. Por la parte frontal contamos con una pantalla de 6.3 pulgadas, Full HD+, con tecnología IPS, en una relación 19-5 a 9, tenemos también un notch en forma de gota, que me gusta bastante, sin embargo están muy pronunciados sus marcos que lo acompañan. Los colores y ángulos de visión son buenos, pero para nada destacables, tendremos una experiencia suficientemente buena. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos en la parte de atrás el lector de huellas, en una posición muy cómoda, la cual funciona a la perfección, es rápida y precisa, junto con una cámara que sobresale del teléfono, y si, realmente si es un poco incómodo cuando lo dejas en alguna superficie plana. Pasemos con la cámara, la cual por la relación de calidad y precio, es de lo mejor que encontramos en la gama media. Tendremos dos sensores, uno de 48 megapíxeles, con una lente de apertura f1.8 y otro sensor de 5 megapíxeles, cuya única función es la de tomar lecturas de profundidad. También viene acompañado con inteligencia artificial, los resultados son bastante buenos, tendremos un buen nivel de detalle y sobre todo el HDR me ha encantado. En condiciones de buena luz no tendrás mayor problema, realmente la representación de colores es correcta, sin embargo no me ha terminado de convencer los balances de blancos. Los pixeles de su sensor de 48 megapíxeles se agrupan de 4 en 4, mejorando así la luminosidad y la captura de información de la escena. Es bastante notable el detalle en las fotografías cuando tenemos los 48 megapíxeles activados. En el modo retrato como es de costumbre por Xiaomi, maneja bastante bien los bordes, incluso cuando son complejos, así que por esta parte el Redmi Note 7 cumple bastante bien. En situaciones de poca luz me ha sorprendido bastante, ya que cuenta con un modo nocturno que te permitirá obtener una mayor cantidad de luz por lo que funciona correctamente en la noche. Frente a la grabación tenemos una resolución de 1080 hasta 60 FPS. La estabilización es buena y la representación de colores excelente, así que debo decir que en el video es una de sus mejores características. Por su parte la cámara frontal es de 13 megapíxeles con una apertura focal de f1.8, los resultados son correctos, lo que te puedes esperar realmente de un gama media, al igual que contamos con el modo retrato el cual funciona a través de software por lo que no se verá tan real como me gustaría. Ahora pasemos por la parte interna, encontramos un procesador Snapdragon 660 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno ampliables hasta 128. Es un procesador que ya conocemos en la gama media, que aunque no es del todo nuevo nos ofrece un excelente rendimiento, por lo que podrás correr cualquier aplicación y juego pesado, por supuesto no tendrás la experiencia de un gama alta, pero sí que podrás pasártela bien. En Asphalt 8 se desenvuelve perfectamente, como ve los gráficos y carga del juego es bastante buena, así que por el precio está bastante bien. Frente a la autonomía encontramos 4000 mAh, lo suficiente para darte todo el día y un poco más, con carga rápida evidentemente, así que es otro de sus mejores apartados. En el software encontramos Android 9.0 junto con la capa de personalización de Xiaomi MIUI 10.2, la cual no es del todo limpia o ligera como me gustaría, sin embargo sí cuenta con detalles muy funcionales. Pero bien, lo único que nos falta por hablar es del precio, que aquí sí depende mucho de dónde lo compres, pero el precio aproximado es de $3,800 pesos mexicanos. Y sí, seguramente estás sorprendido al igual que yo, es un costo de verdad muy competitivo por todas sus características que tiene. Como conclusión puedo decir que tiene propiedades muy buenas, no las mejores del mercado, pero por el precio posiblemente es el mejor gama media. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, de verdad quedé encantado con el Redmi Note 7, creo que es un teléfono muy equilibrado y por el precio de verdad no vas a encontrar otra puesta en la gama media. Y bueno, recuerda que tenemos redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram, por ahí ando bastante activo compartiendo historias, eventos, todo, todo por ahí para que te vayas a dar una vuelta. Y también por supuesto no olvides comentar qué te pareció este video, qué no te gustó, qué le faltó, todo, todo por ahí abajo. Y también no olvides activar la campanita. Y pues nada amigos, realmente esto fue todo por mi parte, espero que te haya gustado el video. Hasta luego.